Porque si, la verdad que me siento muy bien, pero oye, oye, a ver si se los muestro mañana uno muy interesante de como cuando ya baja la nave y llega Marte, cuando se ve la nave, ¿verdad? No, no viene la nueva nave. Pero no es lo mismo la animación que se veía a como este video que ya es el importante. ¿Si está por ahí? No está. Ah, bueno. Bueno, vamos a ver entonces esta mañana. ¡Salud! Porque la verdad. Muy especial, muy talentoso. Nuestro querido Jonathan, por ahí anda. ¡Venidia! ¡Pásame! ¡No volvemos! ¡No volvemos! Estaban por ahí comiéndose unos taquitos que dejamos aquí al lado de la cena esta mañana. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¡Bienvenida! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Qué suerte la mía! ¿Verdad? Aquí entre las mujeres. Gracias. Gracias, gracias. A ver, platícanos un poquito. Documentales es lo tuyo, ¿eh? Cineasta, platícanos de... Un poquito de tu carrera. Gracias. Bueno, yo soy un estudiante de la Universidad de Santa Cruz, pero yo quise hacer una película que iba a captar las historias de los muchachos jóvenes, que son gays en Los Ángeles. Ajá. ¿Por qué es difícil hacer un documental? Bueno, es más o menos un poco difícil, pero yo básicamente compré una cámara y comencé a grabar, y lo más difícil es encontrar los fondos, como latino, como un tema que es gay, homosexual. Claro. No se escucha de películas así, entonces es lo más difícil. Y más, ¿fiste entrando a lugares donde realmente era muy profunda la situación de este tema? O sea, donde tratas el caso, digamos, de la comunidad gay de una manera muy fuerte, o sea, como ataques, cosas que reciben, o es nada más un tema muy, digamos, abierto de cómo se ve la comunidad de los hombres? Sí, definitivamente es muy abierto, y lo importante para mí era contar las historias. Casi nunca se escucha de los temas gays. Y se habla de bullying, pero realmente estamos hablando también de algo muy importante, bullying también contra los gays. La soledad que viven, no los aceptan de vez en cuando, la familia incluso. En mi película existen, yo sigo la vida de un inocumentado, que es gay, un cholo, un pandillero, que la familia lo rechaza. Y en el fin, hay mucha aceptación, y ahí la familia definitivamente hay mucho amor. Y el soporte más importante. Y el apoyo, entonces para mí es importante que la gente entienda que hay muchas familias que sí están dando amor. Esas familias no están rechazando tanto a sus hijos, ya están más abiertos, y los están amando, así como son. Exacto. Y ahora, ¿cómo surge esta idea? ¿Por qué? ¿Por qué te diste por esa línea? ¿Este es tu primer proyecto? Es mi primer proyecto. ¿Por qué surgiste ese tema? Bueno, porque para mí, como un hombre homosexual, yo quise buscar representación positiva en la media, en las películas, y no encontré nada. La mayoría de las películas que llegan aquí a Estados Unidos vienen de España, de México, de Brasil, pero no encontraron nada hecho aquí en Estados Unidos. Esa es la primera película que toca temas aquí en Estados Unidos y de la comunidad. Oye, ¿lo vas a llevar a festivales? Sí, sí, va a estar en el festival de Long Beach el 16 de septiembre, entonces estoy muy orgulloso de eso, y la comunidad ha apoyado mucho a todo el estreno en la Ciudad de México. Entonces, es muy importante porque la comunidad definitivamente quería ver algo así. No, y esto te puede dar también el pie para que puedas hacer también otro tipo de documentales, ¿no? Porque a ti te abre como cineasta, que es tu carrera, para poder hacer infinidad de proyectos. Pero también educa al público, educa a toda la raza, de repente, tiene que ser eso, ese lado humano. Y eso es lo más importante para mí, que la comunidad comience a ver que sí existimos y que hay mucho amor y que hay representaciones positivas. No, y aparte el arte, ¿no? De los documentales que son muchísimos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Sí, está echando los taquitos que estaban del otro lado del estudio. Oye, que estamos. ¿También está? Es que nos trajeron comida, la verdad. No queremos decir que van esta mañana. Pero bueno, oye, Paco, ¿qué? Vamos a ir para allá. Está bien informados. Vamos a comer otra vez. Sí, Alex. ¡Ya regresamos! Tú que vives la pasión por el fútbol.